En Colombia, a ver si pones, hay uno que dice en las redes, porque no hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse, hay uno que saca un pasaporte y dice me voy de Colombia y un mexicano le contesta algo, le dice pero te vas, porque así decían aquí y no se fueron, algo parecido. Y hay otro de una bicicleta, es buenísimo. Porque el conservadurismo está muy molesto, hasta Vargas Llosa, pero eso es lo mismo, es el racismo, el clasismo lo somnubila, dice Vargas Llosa, votó mal el pueblo de Colombia o votaron mal los colombianos, algo así, un menosprecio al pueblo. Porque pues él, yo creo que ahora en España le dieron un título nobiliario, es conde o no sé quién, duque.